hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a recuperar los marcadores o favoritos en google y chrome bueno lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestro navegador por supuesto abrirlo y en la parte superior derecha de la pantalla este donde podemos personalizar y controlar el google y chrome pues le damos clic y a ustedes aparecen tres líneas pues le dan allí si no tres punticos bueno todo depende del caso del modelo de chrome que tengan ustedes luego acá nos van a aparecer una serie de opciones y vamos a proceder a darle donde dice configuración cuando estemos allí en configuración en la parte de ajustes vamos nos aparecer donde dice iniciar sesión en chrome le damos clic allí luego vamos nos va a aparecer una ventana como la que estamos viendo en este momento y vamos a colocar el correo electrónico que tenía este los marcadores ok porque utilizaste con el que perdiste los marcadores y el historial y todo ello bueno lo que debemos hacer es colocar el s ese correo para colocarlo acá a colocar este que no utilizó casi a un momento arroba gmail.com en mi correo casi no lo uso por cierto pero en siguiente luego de ello espero para colocar la contraseña procedo a colocarla esto es muy fácil recuperar estos marcadores favoritos por medio de este método le damos el siguiente y de allí este nos va a aparecer allí que está sincronizando ok dicho correo con google chrome y luego nos va a aparecer una ventana donde le vamos a dar en entendido ven acá está la ventana le damos en entendido y luego de ello este empezaremos a recuperar a cada momento recuperaremos los marcadores los historiales las contraseñas guardadas que teníamos este asociadas con este correo ok en google chrome este bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido no olviden comentar suscribirse darle me gusta por favor este comenten los y les sirvió no les sirvió para tratar de realizar otro vídeo este solucionando este problema este error tan molesto que aparece en google chrome hasta luego que aparece en google chrome hasta luego